Eran camionetas, All New Hilux, Toyota Encuéntrala en Carmona y Compañía Balmaceda 3681 y 5508 La Serena Don José, buenas tardes, le traje su pedido Ah, gracias, me ayudaría a instalarlo Por supuesto, dígame dónde ¿Listo Don José? Muchas gracias, pues No, pues Don José, gracias a usted por habernos llevado a Libertadores Y habernos sacado vicecampeón en el 91 Muchísimas gracias Eso es lo que hay que hacernos, nada más Gasco, calor que se siente Prepárate, porque se viene el quinto campeonato nacional de Tacataca Limón Soda Inscríbete con tu pareja Y podrán ganar dos espectaculares autos, cero kilómetro y muchos premios más Te esperamos en la ciudad de La Serena el 10 de mayo en Inacat Más información en limonsoda.cl Con Limón Soda, haz todo, haz nada BTR Cielcom Y Tronwell, un mundo en idiomas Presenta Vive Noticias Elqui La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de el control de identidad Inscrícode ¡Gracias!